El 26 de abril, el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile realizó la ceremonia de inauguración del año académico 2023 en el Auditorio Profesora Lucía Invernisi, ubicado en dependencias de la Facultad, en el campus Juan Gómez Millas. En la ocasión, la profesora Carolina Brenzich, directora del Departamento de Literatura, dio la bienvenida a la escritora Alejandra Costamaña, a cargo de la charla magistral de la jornada, y destacó que de esta forma, el Departamento retoma su práctica de invitar a escritores y escritoras chilenas a entregar sus saberes a la comunidad universitaria, compuesta por estudiantes de la Licenciatura en Lingüística y Literatura, Lingüística y Literatura Inglesa, el Magíster en Literatura y el Doctorado en Literatura, además de académicas y académicos. El profesor Cristian Montes fue el encargado de facilitar la conversación con la escritora nacional, nacida en Santiago en 1970, periodista de profesión, Magíster en Literatura y Doctora en Literatura, mención literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Chile. La formación de especialistas de excelencia es el sello distintivo del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que aporta con sus egresados y egresadas al enriquecimiento del cuerpo académico de esta y otras universidades nacionales e internacionales.